Suscríbete a la firma de un cofrado. Hace un siglo, oro fundido con vidas y oraciones fue lo que te impuso el cardenal Bueno Monreal en tu coronación canónica hace 50 años. Y tú recibiste la corona porque sabías que en ella había medallas que representaban devociones, alianzas que habían unido vidas, monedas isabelinas y alfonsinas ofrecidas por tus entes del mercado de la encarnación, dinero recaudado con verbenas de pianillos y mantillas u ofrecido por quienes dando poco daban más de lo que podían. Eras en 1913 la esperanza que desde el barrio de la Macarena irradiaba su gracia a Sevilla. Eras en 1964 la esperanza Macarena que desde Sevilla irradiaba su luz al mundo. Y tu luz llegó a Roma. Por las cartas que has enviado nuestro cabildo, que tiene el privilegio de coronar las sagradas efigies de la Madre de Dios, célebres por el arte y por la veneración, hemos sabido, con ánimo jubiloso, que en el templo de una nobilísima y antigua cofradía de la ciudad de Sevilla, se venera hace ya tiempo, con delicadísima devoción, la bienaventurada Virgen María con el título de Macarena. Habiendo entendido ser antiguo y fervorosísimo el culto a la imagen de la misma bienaventurada Virgen María y grande el concurso de fieles para venerarla, nos que siempre hemos procurado con todo esfuerzo promover y defender el honor de la Madre de Dios, ansiando a sentir y satisfacer tu deseo y el de tu pueblo, y las promesas de adornar con corona de oro la cabeza de la bienaventurada Virgen María, hoy, juntamente con nuestro cabildo y legítimamente congregado en la sala capitular y por unánime acuerdo del mismo, hemos decretado y ordenado que dicha sagrada imagen de la Madre de Dios pueda ser coronada en nuestro nombre y con solemne ceremonia con valiosa corona de oro. Dado en Roma, junto a San Pedro, el día 17 de febrero del año 1963, quinto del pontificado de Juan XXIII. Esto fue lo que el pueblo coronó en 1913 y Roma en 1964. El ajuar portentoso que los tuyos y con ellos todos los sevillanos te han dado no son lujos vanos ni ostentación, son su gratitud hecha terciopelo, su oración hecha bordado, su alegría hecha plata y sus propias vidas hechas corona. La Madre de Dios Cuando desprovista estás de todo ese sorno con que te concubre cuidadosamente el delicado y desbordado amor macareno, tú sigues siendo la reina aunque no tengas corona, aunque bordados no tengas y aunque te falten las joyas. Tú sigues siendo la reina más sublime y más preciosa de cuantas reinas existen, porque eres reina y señora de la pena, de la gracia, de la tierra y de la gloria. Tú sigues siendo la reina más pura y guapa entre todas, por eso aunque revestida, tan humilde, de esa forma al modo hebreo reluces con luz y belleza propia, como en el cielo relucen los reflejos de la aurora, como el lucero en la noche y el sol en la verde fronda. Tú sigues siendo la reina más deslumbrante y hermosa, la más fragancia azucena, la más dulce dolorosa, el cielo hecho jazmín, la virgen más primorosa, la bendita macarena, sublime flor luminosa, que en el jardín de Sevilla ni se murcia ni deshoja. Tú sigues siendo esperanza, reina entre las reinas todas, aunque bordados no tenga y aunque no tenga corona, porque tú lo tienes todo y todo reina te sobra. ¡Gracias! 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 Y la luz de la mañana por ver tu cara de rosa con polidez desmayada bajo el llanto de rocío que al verte te puso el alma! Y todo siguió cantando, todo a tu amor le cantaba, la nueva hoja del árbol, la nueva flor en la rama, la nueva voz repetida que en la noche te aclamara, el nuevo aire vestido con sus caricias de gala, los ojos que ahora sonríen igual que antes lloraban, la música de los pájaros y de la fuente lejana y hasta los coros angélicos volcados en la baranda invisible de los cielos por recrearse en tu cara. Cuando dentro de tu templo, ya realizada la inflada, frente a frente a tu querer, mi celestial esperanza, mi virgen pura y bendita, mi azucena inmacurada, yo no me podía explicar, por mucho que me esforzaba, si contigo desfilé, por las calles sevillanas, lo había subido a los cielos, mi corazón en volanda y en la gloria había vivido una noche inigualada. El cielo entero se vive solo con mirar la cara de esta ropa macarena. ¡Date para esto! Compártenos en tus redes sociales. La firma de un cofrade.